Dirigida por Barry Jenkins, el drama de 2016 está basado en la obra de Tarell Albinem C. Cranei, In Moonlight Black Boys Look Blue. El personaje principal, Kyren, es interpretado por tres actores diferentes, de jóvenes a mayores Alex R. Hibbert, Aston Sanders y Trevante Rhodes. La historia sigue la vida de Kyren durante tres periodos diferentes de su vida, Little, de niño, Kyren, de adolescente, y Black, de adulto. Un niño pequeño, Kyren, corre y se refugia en una casa abandonada, se esconde de sus matones. Un traficante de drogas llamado Juan pasa por allí y encuentra a Kyren. Lleva al niño a su casa y le presenta a Teresa, la novia de Juan. El hombre deja que Kyren pase la noche en su casa antes de devolverlo a su madre, Paula. La presencia de Juan molesta a Paula, pero Kyren sigue viendo a Juan. Con el paso del tiempo, Juan se convierte en una especie de figura paterna para Kyren. Un día, Juan pilla a Paula drogándose en su territorio. La regaña por descuidar a su propio hijo. Sin embargo, Paula se defiende diciendo que Juan no debería venderle drogas en primer lugar. Durante su acalorada discusión, Paula hace un par de comentarios sobre su hijo, insinuando que Kyren es gay, de ahí el constante acoso escolar. Al día siguiente, Kyren le pregunta a Juan una determinada palabrota. Aunque a Juan le molesta esa palabra, procede a explicarle tranquilamente su significado a Kyren. Entonces, Juan le recuerda al chico que no hay nada malo en ser gay y que, cuando llegue el momento, lo sabrá. El acoso continúa durante los años de Instituto de Kyren. Terel es uno de los principales acosadores, acosa constantemente a Kyren sin razón aparente. Mientras tanto, la relación de Kyren con su madre empeora. Paula no tiene dinero debido a su acción a las drogas. Desesperada, Paula intenta quitarle el dinero a su hijo, la paga de Kyren de Teresa, por la fuerza. Mientras espera que sus matones se vayan, Kyren se tropieza con un viejo amigo, Kevin. Este procede a explicarle el motivo de su detención, hacer actos íntimos en la escalera del colegio. Esa misma noche, Kyren duerme en casa de Teresa y sueña con que Kevin hace lo que le ha dicho en el colegio. A veces, para escapar de la realidad, a Kyren le gusta ir a la playa, a la que Juan le llevaba. En la playa, Kyren vuelve a tropezar con Kevin y se fuman un canuto juntos. Bajo la influencia, los dos amigos comparten sus pensamientos más personales y su noche culmina con un momento íntimo juntos. Después, Kevin lleva a Kyren a su casa. A la mañana siguiente, Terel convence a Kevin para que participe en un juego en el que tiene que vencer a alguien, el objetivo era Kyren. Acorralado, Kevin golpea a su amigo en la cara. Le aconseja a Kyren que se haga el muerto para que el juego termine más rápido, pero Kyren se niega. Como resultado, los otros matones se echan encima de Kyren y lo golpean. El violento incidente llama la atención de la directora de la escuela y le dice a Kiron que denuncie a sus agresores, pero él ignora su consejo. Enfurecido, Kyren vuelve a la escuela al día siguiente y golpea a Terel con una silla. Esta vez, llega la policía y detienen a Kyren. Tras salir de la cárcel, Kyren comienza una nueva vida en Atlanta como traficante de drogas. Sigue en contacto con su madre, que ahora vive en un centro de tratamiento de drogas. Mientras tanto, Kevin se acerca a Kyren y le invita a cenar en su lugar de trabajo. Kyren viaja de Atlanta a Miami para ver a Kevin. Mientras se ponen al día, Kyren se entera de que Kevin tiene un hijo con su exnovia, y Kevin se entera de que Kyren es actualmente un traficante de drogas. Cuando el turno de Kevin termina, Kyren lo lleva a casa. Los dos continúan su conversación. Kevin le dice a Kyren que está contento con su vida actual porque no le estresa demasiado. Kyren, por su parte, le dice a Kevin que ha estado soltero todos estos años. La historia termina con Kyren en los brazos de Kevin, mirando a su yo del pasado como Little. El final de Moonlight no desvela mucho sobre lo que le va a pasar a Kyren o a Kevin, pero si da a sus espectadores la sensación de que se ha quitado un gran peso del corazón de Kyren. Nada de lo que ocurra después de este encuentro con Kevin puede deshacer el pasado, pero al menos Kyren puede estar un poco más en paz con quienes. A lo largo de su vida, Kyren tuvo que luchar con dos cosas principales, su sexualidad y su propia madre. Paula ha estado ausente durante la mayor parte de la vida de Kirón. Aunque la mujer estaba físicamente, nunca estuvo disponible emocionalmente para Kyren, lo que hizo que éste estuviera resentido con ella durante muchos años. Irónicamente, Juan, un completo desconocido, y lejos de ser un ciudadano respetuoso con la ley, fue en realidad quien evitó que Kyren tuviera una infancia mucho peor. En realidad, Juan y Teresa fueron los únicos padres reales que Kyren ha conocido. ¿Y qué hay de Kevin? ¿Quién es él para Kyren? Un amigo, un amante, alguien que realmente se preocupaba por él. Si Kyren realmente le importaba a Kevin, entonces, ¿por qué lo golpeó? La presión de los compañeros y también el temor de que Terel pudiera intimidarlo también. Durante esa escena, Kevin le dijo a Kyren que dejara de resistirse para que todo el calvario terminara más rápido. Sin embargo, Kyren ya estaba harto de todo aquello, de ahí su insistencia en levantarse después de caerse. Fue un cúmulo de muchos sentimientos lo que provocó toda esa ira en Kyren. En ese momento, Terel representaba todo lo que Kyren odiaba, la opresión. De adulto, Kevin se dio cuenta de que podría haber hecho algo mejor y evitarle a Kyren toda esa violencia. Sin embargo, como muchos, Kevin también tenía miedo de los matones, por eso siguió ese estúpido juego. Sus pensamientos sobre todo el incidente fueron también una confesión de que no fue fiel a sí mismo todos estos años. Lo mismo ocurre con Kyren. Su actual estilo de vida e imagen son solo una fachada. El Kyren adulto no es un malvado matón barra diagonal traficante de drogas, solo interpreta el papel para que los demás le dejen en paz. Nadie le enseñó a Kyren a hacerlo mejor, así que solo hace lo que sabe. En cierto modo, tanto Kyren como Kyren no han podido ser su verdadero yo cuando eran más jóvenes. Sin embargo, como adultos, ambos intentan de alguna manera enmendarse. Kyren siempre baja la guardia con Kyren, porque al igual que Juan y Teresa, no trata de juzgarlo. Cuando Kyren admitió que no había intimado con nadie desde su noche con Kevin, este no dudó en estrechar a Kyren entre sus brazos. Dicho esto, Kevin es la única persona en este mundo que sabe quién es realmente Kyren, a pesar de llevar años sin verlo. Paula, Juan y Teresa sabían de la sexualidad de Quirón, pero no tienen ni idea de todo lo que ha soportado todos estos años, no poder salir del armario como gay y no poder experimentar el amor. La escena final muestra que Kyren ha aceptado quién es realmente. El niño ya no tiene miedo ni huye de los matones. La playa juega un papel importante en los recuerdos de Kyren por dos razones principales, Juan y Kevin. Cuando Quirón era pequeño, Juan le llevaba a la playa y le enseñaba a nadar. Así que la playa es una especie de lugar seguro en la mente de Quirón. Además, la única vez que pudo intimar con alguien, Kevin, también ocurrió en esa misma playa. ¿Entonces, merece Moonlight todo el bombo y platillo? Yo creo que sí. La película tiene un argumento muy sencillo, sigue a Kyren de niño, de adolescente y luego de adulto. No hay giros argumentos locos en Moonlight. Dicho esto, ¿qué hace que Moonlight sea memorable? Los personajes. Hablemos de la madre de Kyren, Paula. Se supone que esta mujer debe cuidar de Kyren y sin embargo, no hace nada de eso. En lugar de eso, descuida a su propio hijo y le roba. Eso por sí solo es suficiente para considerar a Paula como un ser humano muy odioso. Sin embargo, Paula también tiene su propia historia trágica, es una adicta. Su comportamiento alocado e irresponsable se debe a su gran consumo de drogas. Cuando Paula dejó su adicción, mostró a Kyren una faceta completamente nueva de ella, una madre que está dispuesta a amar a su hijo incondicionalmente, incluso cuando él se resiente o ya no la quiere. Esa misma dualidad existe también en Juan. Este hombre es la única figura paterna que ha conocido Kyren, pero dejemos las cosas claras, Juan no es un ángel, es un narcotraficante. Entonces, tiene razón Paula cuando dice que todo es culpa de Juan por venderle droga. Sí y no. Juan es un proveedor, no creó la demanda. Cada cliente debería asumir la responsabilidad de sus propios actos y no culpar a otros de sus errores. Sí, es cierto que al suministrar el producto, Juan está satisfaciendo la demanda, pero en última instancia, es el cliente quien toma la decisión final de tomar, o no, lo que Juan tiene para dar. Kevin también es un personaje muy interesante. A primera vista, es el típico chico guay, le cae bien a todo el mundo. Sin embargo, Kevin también tiene sus propias inseguridades. Durante sus años de instituto, Kevin se limitó a seguir lo que los demás querían que hiciera, en lugar de tomar decisiones por sí mismo. Aparte de Juan y Teresa, Kevin podría ser la única persona que realmente se preocupaba por Kyron. Cuando Kevin hizo esa llamada, estaba tratando de enmendar su pasado. En el fondo, Kevin se arrepentía de no haberse defendido a sí mismo, o a Kyren, cuando Terrell lo presionó en esa situación. Moonlight tiene un tono muy íntimo. Ver la película es una experiencia única porque permite al espectador seguir de cerca la vida de Kyren, casi como si estuviera leyendo su diario personal. Por último, pero no menos importante, hablemos de la banda sonora. La música de Moonlight es increíble y es realmente la guinda del pastel que eleva la película a otro nivel. En general, Moonlight es una película digna de mención, con unas interpretaciones fantásticas.